Y hola que tal amigos de Parche Motero, ¿cómo están? Amigos, hoy nos encontramos con esta hermosa Kawasaki Z900, esta es la que reemplazó a la anterior Z800 en el 2017, es una moto tetracilíndrica con 948 centímetros cúbicos, tiene 125 caballos de fuerza que las entrega a las 6.000 RPM y un torque de 98 Nm, esto la hace una naked super brutal. Parceritos, en su parte delantera nos encontramos con una suspensión de horquilla invertida, tenemos doble freno de disco con un cáliper de doble pistón cada uno, es un freno de disco de 32 milímetros y tenemos una gran ventaja en esta moto que ya viene con frenos ABS que nos ayuda a controlar esta gran potencia que trae esta moto. Kawasaki viene manejando su novedoso sistema de suspensión trasero desde la R6N que es un sistema de monoshock horizontal, viene con un chasis tubular, en su parte trasera también contamos con un freno de disco de 28 milímetros, viene también con ABS con un cáliper de un solo pistón y una tijera convencional. Nos encontramos con un tablero digital, en esta parte nos marca las RPM, el indicador de las marchas, tenemos la velocidad, el odómetro, la hora, por esta parte nos marca temperatura, gasolina, el sensor de la ABS y el check in del motor, las direccionales. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno parceros, conclusiones finales, ¿me compraría o no me compraría yo la Z900 version 1? ¡Llámosla así! Si me la compraría respecto a su rival más directa que sería la MT-09 ¿Por qué me la compraría? Por su motor El motor es tetracilíndrico, nos da un sonido muy muy bacano La MT-09 es tricilíndrica, pues también tiene un sonido muy bacano Pero pues me gusta más el de esta, ya es algo más personal Otro punto por el cual me la compraría, por exclusividad Esta moto se ve muchísimo menos que la MT-09 Entonces pues eso también es algo bacano Que no se vea ahí en todas las esquinas una MT-09 De pronto, ¿qué es lo que me inclinaría la MT-09? Pues que la MT-09 tiene mapas de manejo Y pues esta no, esta versión El tablero de esta moto también me parece feíto, no me gusta Pero digamos que sí, sí me la compraría más que todo por el torque, el sonido y la exclusividad Esos tres puntos creo que le ganan a la MT-09 en ese mismo aspecto Ahora díganme ustedes con cuál se quedan Si con esta Cagua Z900 o la MT-09 Comparando mismos modelos Algo que se me olvidaba decirles es que esta moto también es un poco más económica en este modelo Comparando la MT-09 en el mismo modelo Está como alrededor de unos de 3 a 2 millones por debajo Entonces eso también implicaría Ustedes saben que el factor monetario siempre afecta Y pues nada parceros Esa sería pues digamos que mi conclusión Sí, sí me compraría una Z900 Esperemos a ver si podemos probar la versión 2 Y pues yo creo que debe ser un juguete muy muy bárbaro Más que esta Listo parceros, esto fue todo por el video de hoy Esperamos les haya gustado Si tienen alguna duda, inquietud o pregunta sobre esta moto No duden en dejarnos ahí en los comentarios Recuerden suscribirse, darnos un like Y nos vemos en un próximo video parceros Chao Chau Chau Chau